Gracias, señor presidente. Señorías, a lo largo de estos años de democracia y con respecto a la reclamación de soberanía de España sobre Gibraltar y las relaciones diarias de convivencia entre gaditanos del campo de Gibraltar y los propios gibraltareños, ha habido más momentos de tensión que de tranquilidad. Momentos de tensión casi siempre provocados por las acciones llevadas a cabo por los distintos gobiernos de Gibraltar, que para alcanzar sus aspiraciones de carácter económico o de otro tipo han tratado de poner como escudo a los campos gibraltareños que trabajan en Gibraltar y el bienestar de sus familias. Como ejemplo, les puedo hablar de la situación de estos últimos años, sobre todo en el año 2015, en que para evitar esa utilización de las famosas colas, el Gobierno de España tuvo que invertir más de siete millones de euros en una frontera inteligente para agilizar al máximo los controles fronterizos. No voy a hablar hoy aquí del daño económico causado por la existencia de miles de sociedades instrumentales en Gibraltar, que ha hecho un daño muy grande a las empresas, a los empresarios y a los vecinos de Cádiz y del campo de Gibraltar. No voy a hablar de los rellenos para aumentar su territorio y así tener más capacidad edificatoria, sin tener en cuenta normas medioambientales que nos afectan a todos los europeos. No voy a hablar de la bunkerización de los suministros de combustible a los barcos que transitan por el estrecho, con grave riesgo para los campos gibraltareños y los gaditanos. Parece que eso a algunos no les importa desde la lejanía. No voy a hablar de las acciones llevadas a cabo para impedir a que los pescadores linenses y algecireños faenen en sus caladeros tradicionales, ni de lo que es más grave, el papel juzgado jugado en el tráfico ilegal de tabaco y de drogas, porque es de todo sabido y conocido y muy especialmente sufrido por los gaditanos. Tratando siempre, desde las autoridades gibraltareñas, a mi entender, de tensar la cuerda entre los gobiernos del Reino Unido y de España en el contencioso histórico sobre la soberanía de Gibraltar. Nos encontramos ahora, señorías, con una situación nueva que va a provocar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que nos obliga como nación a encontrar el mayor acuerdo para diseñar la estrategia más adecuada en la reclamación de la soberanía y, al mismo tiempo, un acuerdo que sirva para garantizar la mejor defensa de los intereses legítimos de los gaditanos vecinos del campo de Gibraltar que trabajan y conviven todos los días con los vecinos del Peñón. En los últimos meses se ha hablado mucho sobre el Brexit y sus consecuencias en la zona y hemos podido comprobar la importancia que para el Gobierno en funciones tenía el contacto directo con las instituciones gaditanas y con los agentes económicos y sociales, siendo el propio ministro de Asuntos Exteriores el que se desplazó al campo de Gibraltar para establecer unos contactos, cosa que ningún otro ministro había hecho antes, ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Asuntos Exteriores que, bajo su mandato, en ningún momento dejó tener un diálogo fluido con las autoridades del Reino Unido, como dejó claro en su comparecencia parlamentaria el 3 de septiembre del 2013, no habiendo, señorías, ningún bloqueo en las negociaciones con el Reino Unido en estos años. Por otro lado, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho otra cosa que enlazar sus actuaciones en esta materia con lo que ha sido la posición común de los distintos gobiernos de España desde el inicio de la democracia, salvo el paréntesis del señor Moratinos. Tanto Fernando Morán como el señor Fernández Ordóñez, Javier Solana y Trinidad Jiménez trabajaron siempre de acuerdo con lo dicho por la ONU, que siempre ha visto la cuestión de la descolonización de Gibraltar como un tema bilateral entre España y el Reino Unido, aunque también pide que se tengan en cuenta los intereses de los habitantes tanto del Peñón como del campo de Gibraltar. Una vez expuesto lo anterior y dejando claro que algunas de las consideraciones de la exposición de motivos no podemos asumirlas, el Grupo Popular creemos que el contenido de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista puede ser apoyada como vehículo para trabajar de forma coordinada en sede parlamentaria para que nos permita establecer un consenso básico sobre la posición de España sobre Gibraltar, recordando, no obstante, que según dispone el artículo 97 de nuestro texto constitucional, la política exterior es competencia del Gobierno. También creemos que es importante hacer compatible la firmeza en la reivindicación sobre la soberanía española sobre Gibraltar con la defensa de los intereses y el bienestar de los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar o cuyos negocios dependan de la relación con la colonia británica. Es muy importante para nosotros el reforzamiento de los foros de diálogo y cooperación existentes entre las distintas instituciones con competencias en la provincia de Cádiz y en el campo de Gibraltar, asociaciones y agentes sociales, pues se van a encontrar afectadas por el Brexit, lo que sin duda nos tiene que llevar a una mayor disposición a diálogo y a la cooperación. Cooperación y diálogo que deben de servir para dar solución a los problemas específicos de carácter local, sin intervenir en las negociaciones entre España y el Reino Unido en cuestiones de soberanía y de la integridad territorial de nuestra nación. Finalmente, y en sede parlamentaria, quiero dejar claro que es imprescindible que de una vez por todas el Estado español establezca una estrategia a medio y a largo plazo que coordine a las distintas Administraciones para lograr la mejora imprescindible en las estructuras sociales y económicas del campo de Gibraltar, especialmente en la ciudad de La Línea, para que esas abismales diferencias de renta entre los vecinos del Peñón y los de las poblaciones de la Bahía de Algeciras no sigan jugando un papel determinante a la hora de llegar a acuerdos a nivel local entre los gibraltareños y los gaditanos y, sin duda, a propiciar la solución definitiva del contencioso entre España y el Reino Unido. Hasta ahora se han invertido en infraestructuras, en equipamientos, pero a la vista de esas inversiones a lo largo de estos años no han logrado equiparar las rentas de los españoles de un lado y los vecinos y ciudadanos al otro lado de la verja, ha llegado el momento de rediseñar las actuaciones para dar un vuelco definitivo a esta situación. Por eso, señorías, si finalmente yo le propondría al Grupo Socialista una modificación de carácter aclaratorio en el punto tercero, que diría, ve del texto, establecer las coordenadas de un plan de acción que impulse una solución entre el Reino Unido y España sobre la cuestión de Gibraltar. En el punto quinto, incluir a la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. Y en el punto sexto, mantener e impulsar un diálogo fluido destinado al establecimiento de mecanismos de diálogo y cooperación entre las autoridades locales españolas y las autoridades gibraltareñas en cuestiones de ámbito local que vayan en beneficio de las poblaciones del campo de Gibraltar. Muchas gracias.